La lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No se turre vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí En las casas de mi Padre hay muchas moradas, si no os lo habría dicho Porque me voy a prepararos un lugar Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo Para que donde yo esté, donde estoy yo, estéis también vosotros Y a donde yo voy, ya sabéis el camino Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí Palabra del Señor Señor Jesús Ayer celebramos el cielo, los santos Aquellos que ya han recorrido aquí el camino Ya están redimidos y en el cielo Hoy celebramos aquellos difuntos Y recordamos y rezamos por ellos Los difuntos que están en el purgatorio esperando Esa purificación para poder entrar con el Señor Que ha muerto en gracia de Dios Pero no con aquella santidad que le permite Estar en el cielo No se puede entrar en el cielo con Con pecado Pero no hablamos del pecado mortal Ni con pecado venial Esa purificación del purgatorio para poder ser dignos por la gracia de Dios De entrar y estar con Él Es una purificación dura el purgatorio Eso dicen porque yo no he estado todavía Ya llegaré pero todavía no Y entonces es esa purificación Y por eso la iglesia reza tanto por el purgatorio Las almas del purgatorio Y después si no fuese porque no hay nada que celebrar Mañana se celebraría el infierno Cielo, purgatorio, infierno Pero el infierno no podemos celebrarlo Porque es el fracaso total del hombre Es el hombre que ha abandonado a Dios O en teoría o en la práctica Algunos lo abandonan también teóricamente El que deja al Dios verdadero Para seguir sus ídolos El que dice que es cristiano Pero nada de nada O aquel que vive doble vida Gracias a Dios el único juez al final será Cristo Pero sabemos que el camino para entrar En la felicidad eterna es Cristo mismo Cristo, el Dios que se ha hecho hombre Nos lo dice muy bien hoy la escritura En el Evangelio No se turbe vuestro corazón Creed en Dios Creed también en mí En la casa de mi Padre hay muchas moradas Voy a prepararos estado Son muchos los textos del Evangelio Que nos hablan de esta redención eterna Pero también son muchos los que nos hablan De lo que es el purgatorio Sin la palabra purgatorio Esa no sale en la Biblia Por eso la gente Los protestantes no creen en el purgatorio Pero son muchas las parábolas Donde se nos dice Que no saldrás de allí Hasta que no pagues el último céntimo Hemos de Y como estas tantas otras parábolas Que nos van hablando del Del purgatorio Ya no del infierno El infierno también Son aquellas en las que se nos dice Y será el llanto y crujir de dientes Muchísimas parábolas Nos hablan del infierno Pero nosotros vivimos hoy En este día de esperanza De aquellos que han muerto Y rezamos por ellos Porque aunque fueran gente de fe Aunque fueran gente más o menos buena Pero ante Dios hay que ser santo Nuestra vocación es a la santidad No a ser más o menos buenos La primera lectura nos hablaba precisamente De la muerte al pecado Esa muerte al pecado Que viene por nuestro bautismo Habéis sido Incorporados A él A Cristo En una muerte como la suya Como una muerte como la suya Pues sí, esa agua del bautismo Representa la muerte La tierra de la sepultura Tres veces bajo el agua Tres veces Tres días en la muerte Tres veces bajo el agua El signo también de la Trinidad En la que se bautizan el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Cuál es el camino para la salvación? Seguir a Cristo Para eso el Padre nos lo envía Él es la palabra del Padre Queremos oír la palabra de Dios Es Cristo Cristo es la palabra La palabra del Padre Muchas veces oímos eso de Es el verbo Pero el verbo En realidad es porque lo han querido dejar Como es en latín La palabra verbo en latín Quiere decir palabra El Logos El Logos El Verbo La palabra Cristo es la palabra de Dios Fuente eterna de salvación Para los que creen en Él Pero creer en Él Recordemos siempre que no es en el sentido Nuestro Occidental Yo creo en Dios Yo creo en Jesucristo La fe Mueve a la acción La fe cristiana es aquella Que se interesa En Cristo En su persona En lo que dice Lo que enseña Y lo pone en práctica Tantas y tantas parábolas Nos hablan de ello Y creció y dio fruto Treinta, sesenta, noventa Unos más y otros menos Según la capacidad de cada cual Pero nuestro es las frutos De obras de misericordia El fruto del bien Para nuestra salvación Y también la de los demás El fruto del bien